Las costumbres de los consumidores están cambiando y cada vez es menor la cantidad de personas que deciden comprar en tiendas físicas. Esto genera cambios en la manera de vender productos y por lo tanto en los espacios físicos como los centros comerciales. El futuro de esto será combinar las experiencias digitales y las presenciales, experiencias inmersivas, estrategias ecológicas y espacios para pymes. Si quieres ampliar esta información, dale click al link de la descripción. Y si quieres enterarte de más noticias inmobiliarias, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y visites nuestro blog.